La idea es que todos los chicos del país tengan la oportunidad de aprender, no solo a usar una computadora, como ya está pasando con el programa Conectar Igualdad, sino a dominar esa tecnología, a crear cosas nuevas con una computadora. El Consejo Federal de Educación lo que hizo es poner en cabeza del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa del Ministerio de Educación, el objetivo de llevar esto que todavía está en escala piloto a todo el sistema educativo. Desde Programar somos una parte fundamental de todo esto porque somos los que estamos trabajando en el diseño de las currículas, en pensar un poco en los materiales educativos, en la formación de los docentes, etc. Es bueno para los chicos porque despliegan su creatividad, es bueno porque les enseña a pensar, a modelar, a abstraer un montón de capacidades que son útiles para la vida moderna, digamos. También les enseña a entender el mundo que los rodea porque es ahora cada vez más evidente hasta qué punto las computadoras y el software están por todos lados y una de las funciones de la escuela es justamente que los chicos puedan entender el mundo que los rodea. La idea es enseñar ciencias de la computación, que es la ciencia que está por detrás de todo este fenómeno. Por un tema de simplificación hablamos mucho de programación porque es justamente el elemento más importante, es cómo programar una computadora, cómo darle instrucciones a una computadora para que haga lo que uno quiere que haga. Pero hay otros aspectos de la ciencia de la computación, todo lo que tiene igual con la algorítmica, que excede, por ejemplo, a la programación, es decir, que precede a la programación, es decir, antes de programar una computadora uno tiene que entender un problema, tiene que modelar una solución, tiene que escribir los pasos para esa solución, así que los chicos tienen que aprender todo eso. También tienen que aprender todo lo que tiene que ver con cómo es una computadora por adentro, cómo funciona su estructura, lo que se llama la arquitectura de computadoras, todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, telecomunicaciones, también nos parece que es importante que tengan, aunque sea un pantallazo de todo eso. Y bueno, esos son, de alguna manera, los elementos principales que queremos incorporar. Y también creo que es importante que se mantenga lo que ocurre en algunos lugares donde se enseña computación ahora, que es que aprendan a usar una computadora. Y también creo que nos va a ayudar a despertar vocaciones, ¿no? Los chicos que sepan cómo es programar una computadora tal vez se interesen por dedicarse a eso. Y por todo ese conjunto de argumentos es que estamos impulsando este cambio educativo que para nosotros es un hito muy importante. Hay muy pocos países del mundo que se han decretado la enseñanza obligatoria, no la enseñanza obligatoria, sino la incorporación de la programación a la enseñanza. Pasó en el Reino Unido, el año pasado se implementó la nueva currícula y eso es una experiencia muy interesante. Pasó también en China, pasó en Nueva Zelanda, pasó en Israel, que fue el país más pionero con respecto a esto. Pero siguen siendo muy poquitos los países del mundo que lo están haciendo. Y eso nos genera mucha ilusión, poder ser pioneros de la región y de muchos países del mundo. También nos parece que es algo que nos va a dar muchos frutos en el futuro.